El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Noticias La Lupa Araucana realizó un recorrido por el sector de Mata de Candela para inspeccionar las familias damnificadas por el invierno. Más de 8.000 personas son las afectadas. Noticias La Lupa Araucana durante el fin de semana realizó un recorrido por el sector de Mata de Candela y la vereda Barrancones para conocer la realidad que viven las familias damnificadas por el desbordamiento del río Arauca. Simplemente me gustaría preguntarle a la personería, a la defensoría del pueblo, que han hecho que no han venido por acá. Al señor gobernador, al señor alcalde, acaso les da vergüenza venir por aquí y mirar que llevamos tres años, cuatro inundaciones con esta y no han aparecido. Tengo entendido, señor gobernador, que usted está arreglando, mandó arreglar el dique desde Caño Jesús aquí a las playitas. Usted es médico, ¿cierto? Y usted sabe que en la medicina también hay prioridades. Esto es prioridad. Desafortunadamente, y no por culpa de nosotros, por culpa de ustedes, que son los mandatarios, ya vamos a demandar el departamento y la alcaldía. Y eso se llama por negligencia de ustedes. Ustedes pueden gestionar y hasta el momento no lo han hecho. Desde la vereda Barrancones hasta Todos los Santos, del municipio de Arauca, viven un promedio de ocho mil personas. En este sector hay un promedio de ocho mil personas, que eso equivale a mil doscientas, mil quinientas familias. Equivalen todos, todos estamos perjudicados. Mire, las casas se dañaron, los pisos, los cultivos, el ganado muerto. Arriba hay un señor que tiene una bloquera. Todo eso está dañado. Es decir, afortunadamente no han habido víctimas humanas. Los habitantes de este sector viven la misma problemática desde hace cinco años. Nosotros llevamos una problemática aquí más de, con este año ya llevamos ya cinco años con la misma problemática. Ya se han impuesto muchos, muchos ademanes para la cuestión de la parte jurídica. Se han hecho muchas gestiones con riesgo, con la gobernación, con la alcaldía. Desde el señor Emilio Tobar prometió arreglar el dique, no lo cumplió. El señor Benjamín hizo lo mismo, tampoco ha cumplido. Esto es una problemática que ya se nos sale de las manos, ya está demasiado, demasiado grave. Tanto así que este año se nos duplicó el nivel del agua. El año pasado llegó hasta 80 centímetros, este año llega al 1,40 de alto. O sea, ya es algo impresionante. El colegio de Matecandela, donde estudian los niños indígenas, nunca se había inundado, pero por el desbordamiento del río Arauca, las aulas de clases permanecen llenas de agua. El colegio nunca se había inundado como está ahorita. Yo había hecho un muro de contención, el cual mide más o menos 1,60 metros y ya está que se lo pasa. El río se volvió a romper por la otra parte. Ya lleva 200 metros lineales, el cual se está pasando es el río totalmente, más de 7.000 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando que no es algo que digan que es de la naturaleza o que digan que esta es una zona inundable. No, Arauca totalmente, toda Arauca es inundable. Lo que nosotros necesitamos es que metan mano urgentemente a lo que realmente es verdaderamente necesario, que es aquí, aquí. Esta es la vida y la protección de todo el municipio. Si no nos ponemos pilas con eso, Carlito, yo te apuesto que si Dios no lo quiera, o este año o el de más arriba, ya Arauca se inunda totalmente. Los habitantes de esta vereda le hicieron un llamado a los gobiernos, tanto municipal como departamental, para que les hagan llegar las ayudas humanitarias. Que nos colaboren, que nos colaboren con esta inundación como estamos. La mayoría de las familias de estas veredas les tocó armar sus cambuches en la carretera para poder dormir en lo seco y preparar sus alimentos.